Extraño tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor Por esos rincones no puedo fingir Si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Te confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, maldito, y no lo consigo No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Extraño tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, por esos rincones no puedo fingir Si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Allá, confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, no lo consigo No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Y te sentí, mi fórmula de amor Y te sentí, si me resoluciono Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo Extraño tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, por esos rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Te confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, no lo consigo No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Y te sentí, mi fórmula de amor Y te sentí, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Y seguimos esperando El Gato Cuba Más conocido como Robotín Bueno si, en los videos Sioncio para Producciones Espero para que todos los amigos sigan celebrando Por supuesto esta noche Es decir, un gallo enano Ahora si, vamos a continuar a ver celebrando Para Rayway, con hoy el cariño Celebramos esta noche Lo que pasa es que quiere cerveza Por favor Me parece que estoy en el desierto Me siento en el desierto Agua para los gemelios Vamos a continuar, ahora si Siga bailando Siga celebrando Rayway Con hoy el cariño Continuamos, bravo Ahora si Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiere, que te adoro Eres la mujer que he soñado Y me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me tardes Nunca me tardes Nunca me engañes Puro flash Yo no soy nadie Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiere, que te adoro Eres la mujer que he soñado Y me haces muy feliz Y me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me tardes Porque tú eres todo Para mí Nunca me acertes, nunca me engañé Yo no soy tu amor, yo no soy nadie Nunca me acertes, nunca me engañé Yo no soy tu amor, yo no soy nadie Y seguimos celebrando mejorino, pero para Rewey celebramos el día de hoy Tremida noche de fiestas amigos, cio para predicciones de la actuación Y feliz cumpleaños Rewey, ahí estamos los faraones de la cumbia Y los amigos siguen llegando, bienvenidos Vamos a bailar amigos, ahí estamos José Luis y los faraones de la cumbia, para Rewey es uno más, cio Vamos a continuar a ver Sigue la música, sigue las canciones en esta grandiosa noche amigos Vamos a bailar, y vamos a celebrar Rewey Esta noche hasta las últimas consecuencias Y ahora sí, viene otra canción Cio para predicciones, Alexander Molino Y vamos a continuar a ver, siga brillando Hoy en el disco de años, Rewey Y la canción, para continuar celebrando con nobel cariño Vamos a bailar amigos, ahí ya una Gonzalo, asesina de amor Rewey ¡Buenos cumpleaños! ¡Buenos cumpleaños! Soy ya en rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que me talas eres tú, la que me andas rogando Yo por ser un caballero, mejor me quedé callado Ahora voy a revelar, lo que un tal cumbido me había regalado Me regaló una asesina, una asesina Que maté el amor, por un secreto determinador De mis tormentas, fui sesentero Me regaló una asesina, una asesina Que puedo matar, por donde voy, donde quiero encontrar En una canción, que necesito estar Pueden bailar entre hombres, no hay problema 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 Llorarás, llorarás, me hiciste con mi amor Llorarás, llorarás, llorarás 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 Te olvidaré, yo te lo juro, yo te olvidaré Te olvidaré, por lo que insistes con mi amor No puedo ser como tú, que amas y luego olvidas No puedo ser como tú, que amas y luego olvidas De tu boca te verás, te verás El retenero de tu amor, llorarás y lo verás Llorarás, por lo que insistes con mi amor Algún día, algún día vas a llorar No sé cómo me hiciste llorar Recuerda Llorarás 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 Por lo que insistes con mi amor Llorarás 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 Por lo que insistes con mi corazón Lloro Llorarás 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así!